Mató a Lijastra. Si, Yamil Araujo tenía 24 años, justamente estaban festejando el cumpleaños de su mamá. Ella estaba cansada, había tomado de más y se fue a dormir. En algún momento de la noche, Javier Benítez, de 29 años, pareja de su mamá, desde hacía dos años, subió a la habitación, luego se retiró. Cuando los hermanos fueron, la encontraron muerta. Los primeros peritos hablan de que la estrangularon porque tenía una pequeña marca en el cuello, pero que hace pensar que eso fue lo que la llevó a la muerte. No había demasiados signos de defensa. Lo cierto es que después de que se hizo la denuncia, se logró la detención de este hombre, que era el único que había estado solo con ella en la habitación. No había denuncias antes de agresiones de él, pero se está tomando declaraciones para la familia para ver cómo eran estos vínculos que él tenía con la familia. Lo cierto es que Yamila tenía dos nenitos que ahora se quedaron sin su mamá. Y además, insistimos, esto fue después de la fiesta de cumpleaños de la propia pareja de él, de la mamá de Yamila. Este hombre está detenido, mañana la fiscalía lo va a indagar, probablemente se niegue a hacerlo.